... Después de casi 6 meses de intensa búsqueda, la policía de General San Martín consiguió dar con la banda del Mutante, una peligrosa banda de delincuentes que venía efectuando entraderas en la zona norte del Gran Buenos Aires. Hemos logrado desbaratar una banda que hacía aproximadamente 6 meses que nos venía devastando la jurisdicción. La modalidad de esta banda, de la cual estaba compuesta por 4 integrantes, 2 de ellos que acababan de cumplir condena, uno con 11 años por robos calificados y el otro 7 años. Efectivizaban a su humilde morador llegando o arribando a su domicilio lo levantaban en el auto sustraído un día antes, le hacían recorrer cajeros automáticos, le devastaban la casa y los liberaban. Logramos interceptarlos en donde bien conocida es la Villa del Tropezón, dentro de la jurisdicción de San Martín, donde es mi responsabilidad, en donde un matrimonio es violentamente introducido al domicilio. En esa situación el personal policial y muy profesionalmente dan vista del hecho, no se aproximan y esperan a que los sujetos que venían con un bora con pedido de secuestro del día anterior, conducido por dos de estos maleantes, salen con la mujer del matrimonio, la introducen en el bora y en el onyx al marido. Siguen hacia jurisdicción de Villa Ballester, en donde gracias a un cerco perimetral jurisdiccional en las cuadrículas que corresponden a Villa Ballester, los móviles del comando, conjuntamente con los servicios externos y la DDI local, logran sin ningún disparo ni amedrentamiento de armas, poder reducir los dos vehículos. Secuestramos una 9 milímetros, en el trayecto donde ellos dan vista de que venían seguidos, no en proximidad por personal policial, descartan armas, una réplica, le secuestramos un chaleco antibala, todo sexo masculino, y está interviniendo la doctora Belou Saran, del OFI 3 del Departamento Judicial San Martín, la cual lo tiene detenidos.